pues muy buen día para todos muy buen día para la victoria de T21 y bueno pues estamos en esta ocasión platicando con Claudio de la Peña quien es director de ventas de Daimler Vehículos Comerciales Daimler Trucks México Claudio un placer como siempre saludarte y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con T21 gracias Didier un placer saludándose saludándolos aquí desde el corporativo en Santa Fe ya totalmente los equipos enfocados al negocio en esta nueva realidad con todos los protocolos de seguridad y con gusto de atender esta conversación con T21 socios también de negocio porque así me gustaría llamar en todo lo que es la comunicación en el medio del autotransporte en México muchísimas gracias Claudio oye pues muy bien ya estamos finalizando casi agosto estamos hacia ocho meses cumplidos y si 2020 había sido un año complejo 2021 no lo fue menos por este tema de estar mezclando la recuperación de la mano de todos los retos que se tienen ¿cómo le ha ido a la marca en estos primeros ocho meses? ¿y de qué manera han podido avanzar evidentemente o más bien seguramente respecto al 2021 crecimiento pero cuál es la lectura que hacen del mercado ustedes en este momento? para hacer una conexión directa a Didier efectivamente terminamos como como mercado mexicano a nivel total este un mercado de vehículos comerciales de 24 mil unidades la expectativa de crecimiento y que es sostenible inclusive ya con las cifras que tenemos de agosto estimamos un mercado entre 27 mil y 28 mil unidades un crecimiento o una recuperación más que crecimiento una recuperación si bien no a los niveles que traíamos ya en el año 2018 2019 de 33 a 34 mil unidades si vemos cerrar con esta recuperación de un 11% aproximadamente es una recuperación sustentable ¿y a qué me refiero a esto? no solamente son los números que vemos en las estadísticas mensuales sino también en las conversaciones directas que tenemos con los inversionistas hay una recuperación derivada de que la economía está concatenada con la economía de Estados Unidos la reactivación y todo lo que el gobierno americano ha incentivado a todo lo que es la economía jala a México de manera positiva hay una un este una diría coordinación dependencia correlación económica entre ambos países donde pues esta parte de exportaciones se ve ya directamente nuestros clientes ratifican sus contratos clientes que habían puesto en stand by su inversión en el 2020 ya viene la reactivación en 2021 y pues tenemos indicadores sólidos vemos un mercado que que se perfila hacia la expectativa de cierre en crecimiento y mejor aún vemos también que este crecimiento salta al siguiente año ¿no? el año 2022 ya se está trabajando en la planeación de de volúmenes en la en la planeación de proyectos específicos entonces en resumen vemos que hay una recuperación sostenida y sustentable o sea para nosotros es importante que nuestros clientes estén avalados por contratos y proyectos en firme en firme porque eso da la garantía a seguir en la renovación y en algunos casos ¿por qué no decirlo? en el crecimiento de su flota en ese en ese sentido y como bien lo apuntas hay varios elementos que que están motivando esta esta reactivación y recuperación económica pero como como la han tenido que hacer como han trabajado de la mano de los clientes evidentemente de su red de concesionarios para mucho trabajar en la planeación precisamente de la de los de los pedidos ¿no? porque hay una demanda incremental no solamente en México sino en Norteamérica y eso está incidiendo también en la disponibilidad de los equipos ¿cómo han ido de la mano con esto Claudio? si nosotros como marca como Freightliner México Diamond Drugs México trabajamos empezamos a trabajar en este tema desde el mes de finales de abril principios de mayo y ya en conversaciones uno a uno con nuestros clientes digamos que todo lo que son nuestros clientes core de la marca son los que tuvieron prioridad de empezar a tener esta conversación y muchas veces incentivados por los mismos clientes que nos decían oye tenemos proyectos interesantes vamos a empezar a trabajar sabemos que el 2021 en cuestión de espacios de producción ya está prácticamente cerrado queremos ya trabajar sobre el 2022 y de ahí viene una calendarización ordenada de diferentes proyectos a nivel nacional ninguna de las regiones de la república quedó sin atención el tamaño de flote es relativo al tamaño de mercado y para nosotros es importante la activación económica y de los proyectos en cada región desde vamos a pensar todos nuestros clientes de la frontera en todas las empresas binacionales donde vemos que hay una activación muy importante de empresas mexicanas con ya una representación en Estados Unidos y que con esta activación se reactivan estos contratos vemos la región agrícola que está representada por el Bajío Bajío Occidente toda la parte de exportaciones tiene también un crecimiento sustentable la parte industrial de todo lo que es nuestra parte norte y noreste así como la región centro y la activación también de la zona sur entonces nuestro mapa estratégico de marca tiene bien identificados todos aquellos proyectos que tenemos con nuestros clientes y que desde temprano momento se está empezando a trabajar y esto no concluye esto sigue hasta lo que son octubre tú sabes que las empresas en México prácticamente tienen su planeación sólida en los meses de octubre y noviembre ahí es donde liberan CAPEX sin embargo hemos tenido un adelanto bastante bueno y considerable de todo lo que es nuestra sector industria y la relación con nosotros como armadoras y con nuestra red de distribuidores ahora que hablas precisamente de la red ¿cuál ha sido ahí el trabajo el trabajo fino precisamente para poder tener toda esa lectura del nivel ya de carretera de camino que hacen ellos ese trabajo y que lo puedan subir a ustedes para precisamente estarle cumpliendo a todos esos niveles porque hemos visto que han estado haciendo entregas lo mismo de empresas sumamente grandes que empresas muy pequeñas entonces ¿cómo lograr esa universalidad de las entregas con las empresas de transporte? Sí como marca no queremos sesgarnos a un tamaño de flota o a un sector de la economía queremos atender todos los sectores y la red como bien lo dices es nuestra nuestro principal indicador de mercado la red como tú sabes desde el momento uno que inició la pandemia la parte los picos críticos no cerraron al ser tipificados como que esencial siguieron trabajando y la red de distribuidores es nuestro punto de contacto directo independiente de las estadísticas que se puedan tener muy importantes también la red nos va transmitiendo la necesidad del mercado y una ecualización que no podemos atender todo al mismo momento esa es una realidad tenemos que tener un orden un orden y establecer prioridades y eso ese trabajo de planeación previa nos lo da la red de distribuidores nos dice ok si nuestros clientes en la región vamos a pensar norte quieren activarse en los meses de a lo mejor septiembre del próximo año van a tener cierta prioridad los que tienen una activación directamente en enero febrero marzo a lo mejor industria refresquera la red dijo ok hay que tener prioridad en esta parte y así en esta coordinación prácticamente en muchas veces a distancia muchas veces como estamos hablando tú y yo así de rápido se puede tener una coordinación con la red ya también los equipos comerciales de servicio postventa suministro de partes ya están trabajando directamente en su región pues porque esto no para el soporte al negocio en todos aspectos tiene que ser directamente donde se está gestando entonces también siguiendo los protocolos de seguridad y salubridad pues estamos ya trabajando con ellos así es como estamos coordinándonos con la red pieza fundamental para la marca y en esta decías en ese momento que hay que estar trabajando y que ya no terminan octubre y noviembre evidentemente son temas también importantes o fechas importantes para definir con los clientes hacia dónde están viendo estos retos que hay es decir la disponibilidad de equipos pero también que el cliente requiera el vehículo para dar servicio en ese momento y que entonces aunque sea un cliente fiel tenga que volcar al mercado pues dónde están esos retos que ustedes están indicando Claudio y de qué manera los van a poder hacer frente yo diría que en la oportunidad de las soluciones sin duda sabemos que los retos están en la cadena de suministro los que estamos dentro de la parte logística entendemos que dependemos de toda una cadena no solamente la armadora opera de acuerdo a su capacidad sino que la armadora opera de acuerdo a la capacidad de sus socios de negocio o proveedores y también de su demanda y eso hoy se hace más fiaciente se hace más exacto como tú bien lo dices el reto es precisamente lograr esa eficiencia en la cadena de suministros para lo que es primeramente la manufactura nosotros vamos a tener nuestro timing depende mucho de nuestros proveedores de la capacidad de reacción y la capacidad de sus plantas si bien es cierto nuestras plantas están preparadas para esta demanda de mercado mexicano tenemos que ser conscientes también de la proveeduría y después ser claros con nuestros clientes en qué manera vamos a activar sus vehículos nuevos y aquí entran diferentes variables muy interesantes tú sabes que el año 2021 es un año de renovación de flota es la prioridad para los clientes si hay crecimiento pero es un crecimiento marginal el enfoque es en la renovación cuando tienes una planeación precisa o ordenada podemos también inclusive ver cómo les apoyamos a los clientes al tiempo de la renovación decirles ok a lo mejor hay que darle un periodo de mantenimiento a tus unidades para que cubran un par de meses adicionales clientes que nos han dicho oye estoy viendo tu disponibilidad de unidades usadas que tienes inclusive cascarias disponibles déjame tomar algunas de estas unidades a una condición también preferente entonces en ese momento se empiezan a crear diferentes soluciones el mercado y la demanda no frena el movimiento de mercancías tampoco entonces tenemos que encontrar diferentes mecanismos y la verdad hoy Selectrox nuestro aliado estratégico de vehículos nos ha sido un ancla importante para aquellos proyectos de crecimiento que a lo mejor están esperando en la línea de producción a ser entregados entonces yo veo ese reto en que nuestras áreas de logística optimicen los tiempos de entrega suministros y también nuestras áreas de calidad porque no es lo mismo decir ok con la presión vamos a liberar los protocolos de calidad de la empresa son estrictos no hay una holgura y realmente nuestro compromiso es de que cada unidad que salga de nuestras plantas contará con el estándar y el soporte que el cliente espera hay una evidentemente el tema de restricciones a la circulación para el transporte en general ha motivado que muchas empresas que antes nada más lo habíamos con el segmento de tractocamiones hoy empiezan a incorporar unidades de rango medio o de distribución ustedes están pensando en ampliar o poner algún producto algún modelo más sólido para atender esas nuevas exigencias que tienen algunos transportistas de tener unidades más reducidas que puedan atender o ingresar a los centros históricos a las ciudades para evitar precisamente esas restricciones que están poniendo los municipios es correcto si estamos como marca también vamos a fortalecer la estrategia de toda nuestra gama de productos le llamamos chatos pero o cabover donde nuestra oferta está desde la clase 4 hasta la clase 8 hoy es también importante el acompañamiento de que el cliente que usaba tradicionalmente un vehículo convencional ya sea en tractocamión o en camión vea también de nuestra marca cuál es el soporte para el cabover y es un tema también de capacitación de ver cuál es el soporte que va a tener la postventa la cercanía con el distribuidor pero si vemos que ya es un actuador importante todo aquel vehículo que tenga la capacidad de circular en primeros cuadros centros históricos o ciudades que inclusive tienen esta restricción de carga entonces la combinación de modelos de logística se vuelve interesante y seguro nuestra marca también está presente en este sector inclusive comercialmente te digo es una oportunidad de negocio porque también es interesante que a lo mejor le dábamos mucho enfoque al convencional y ahora viene un complemento de negocio que no que no canibaliza al convencional sino que lo complementa y eso crea que nuestro volumen de marca se fortalezca claro sin duda y ya para ir terminando la entrevista Claudio hace más de un año se hizo el lanzamiento del nuevo Cascadia y de todos los instrumentos tecnológicos que tenía entre ellos el Victoria Sur 5.0 ya empiezan a ver en el mercado que este sea un factor diferenciador frente a la competencia para ser incorporado dentro de las flotas poder ir abriendo un poco más el número de clientes que se tienen es decir el cliente de transporte está valorando esas incorporaciones de seguridad que son fundamentales a fin de poder incrementar también pues la seguridad para los operadores y para la convivencia propia del tractocamión sin duda todo todo componente toda solución tecnológica tiene su curva de adaptabilidad del mercado hoy ya podemos vivir con testimoniales de clientes donde reconocen y cuantifican nuestro componente en la parte de seguridad como tú me lo dices Detroit Assurance 5.0 y es para nosotros importante que es un referencial un referencial dentro de la industria un referencial de boca a boca entre empresarios y que para nosotros nos ratifica que estamos sobre la línea correcta de comercialización cuando empezamos con esta estrategia nos decían bueno pero es que para el mercado mexicano quizás clientes que no necesiten la parte de seguridad nosotros como marca fuimos firmes y dijimos no es un componente base de nuestros Cascadias no podemos determinar qué clientes sí qué clientes no si son flotilleros o si son hombre de camión todos nuestros clientes van a recibir de nuestro Cascadia la misma suite y equipamiento en términos de seguridad y conectividad entonces hoy ratificamos que fue la estrategia correcta los clientes lo reconocen lo agradecen y lo cuantifican tú sabes que hay veces es difícil decir oye pues yo nada más voy a cuantificar rendimiento costo de operación servicio mantenimiento y hay aspectos que son un poco más intrínsecos o difíciles de cuantificar hoy los clientes saben cuánto cuesta tener unidades inmovilizadas tener una prevención de accidentes un tema de branding inclusive hay clientes que dicen queremos que nuestra foto salga con tu vehículo y nuestra marca porque es un sinónimo de seguridad de tecnología y de vanguardia entonces hasta este punto llegamos con nuestros socios de negocio y para terminar Claudio cuál es la perspectiva del mercado no solamente para esta parte final del año que ya nos lo comentabas al inicio de la entrevista sino que están viendo qué revolucionadores podrían llegarse en el mercado hacia el 2022 sobre todo con la falta como decías este tema de la afectación de la cadena de suministro quizás nos afecta hasta el primer semestre del 2022 o durante 2022 qué es lo que están ustedes previendo y cuál va a ser qué levantan del mercado de sus tintes transportistas en ese sentido de cuál es ese futuro que hace al ramos en el en el primer escenario que corremos de expectativa de mercado para el siguiente año vemos un crecimiento entre el 11 y 12 por ciento sobre la expectativa de cierre de este año es decir si vamos a una expectativa de 27 28 mil unidades estaremos rondando un poco más de las 30 mil unidades clase 4 a 8 en el mercado mexicano y así se está construyendo también nuestra planeación para el el suministro de marca cualquier indicador que podamos ver cualquier incentivo pues puede modificar esta tendencia vemos un crecimiento sólido a pesar de que estamos entrando o ya estamos dentro de la tercera ola de la pandemia el mundo se está estamos aprendiendo a adaptarnos rápidamente hoy ya no podemos frenar nuevamente tenemos que empezar a cambiar los modelos de negocio y es por eso que no vemos una caída vemos una una pendiente creciente hacia lo que es la demanda de vehículos de transporte y de las cuales nosotros queremos ser un jugador importante en esa demanda perfecto pues claro como siempre es un placer poder conversar contigo y que nos puedas comentar tu postura ante el mercado y la visión que tiene y bueno pues agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con T21 muchas gracias Didier y muchas gracias a T21 por este espacio por siempre ser un medio importante para comunicar lo que la marca y la cercanía sea y la Gracias por ver el video.